Hola gente, ¿cómo están? Este no es un vlog diario, así que este es mi primer vlog que hago en la escuela Pero igual, espero que les guste tanto como a mí me gustó editarlo y hacerlo, así que espero que les gusten Hola, literalmente no puedo dormir, ya nací, estoy con el uniforme de colegio ya listo Pero literalmente no puedo dormir, mi mamá seguro me estaba escuchando ahora cuando esté dormido, ¿viste? Porque, ¿viste? Mi mamá siempre viene acá a mi cuarto y dice, este pendejo seguro se va a quedar dormido o algo Entonces me viene a espigar, que toque el otro Y entonces, entonces, bueno Y bueno, ahí ya está, ahora, ahí está, acá Bueno, acá estamos con el pana rabia, está muy deprimido porque besaba las vacías Hola, Dilan, ¿cómo estás? Dilan, no siento por tu ojo, pero igual lo podés tapar así, chulul No puede ser nada, Dilan Un documental Un documental grabando A él, a él, a él, a él, a él Acá, loAM titulado Noareth, a él Acá, Coregan y a él, al boschero sexual, desde los 12 años Es una perra Dilan es una perra, vos es una perra A mí, a él, a él La idea que yo siento, cuando me lo chupas, puta, kunnou Que les pareció el vlog Espero que les guste tanto como a mi Me encantó hacerlo Y suscríbanse y denle like Chao, nos vemos